Necesito un botón Con esto podría ser una pokebolia No veo más pokebolas Esa pokebola es muy específica No quiero pensar Vamos a intentar con esta La decoración A ver Voy a ir primero por el poliwell Bien Bájale, bájale, bájale O me estrellé Se puede matar uno ahí de este Aquí está Es lo que necesito No necesito más Mira que hay otro Hay muchos Uy, perdón No quiero pelear con Side Dog Me puedo ir, gracias Ay, Dios mío Me parece gente así Solo hay una opción Matarlos Joder, este Side Dog Que es poderoso Adiós Creo que mi Estoy busteando muy feo a mi Vale Poliwear Señorito Debil contra agua Vale Entonces Vamos a lanzar la weapon Vamos a lanzar la weapon Vamos a lanzar un ataque de Sleep Powder Vale Vamos a lanzar un ataque de Crecer Para hacerle más daño No es que hay que ir a matarlo Pero sí que Bajar la vida rápida Crap ¿Para yo? Vamos a hacer A ver qué tal Bien, 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 bien Bien, Poliwear Está bajito de día Hacemosle una Porque ahora no va Mal No creo que la atrape Pero Bien Tengo un Weapon Bird Vamos a ver si tiene los ataques Que quiero Antes que nada Creo que está bajo de día Ah, no está No, sí está bajo de día Vale, vamos a ver En teoría Aquí puedo ver Que tiene Qué movimientos Ah, no tiene lucha Chambles Pues no me sirve Vamos a volver Eh, no tengo No tengo Cooldown 15 segundos Son 15 segundos, ¿no? O sea ¿Sabías que puedes cambiar El fondo de pantalla A las peces? Sí, ya sabía Yo no me acuerdo Cómo se cambia Pero sí sé que se puede De momento Dejo este Ah, lo que sí no sabía Es que puedo moverlos Así tan libremente Wow Yo creo que era Con un item, ¿no? PC Wallpaper No Chambles Vamos a volver Vale Igual Igual Si no llego A encontrar Uno de tipo Lucha Puedo Puedo Concentrar Buscar el movimiento O comprarlo Sería un poco Un trabajo extra Pero No me importa Aquí está Spolly Nivel 45 Va a intentar Con Con Bakugo Grande No lo mates Please No vamos a hacer Ninguno de estos dos ataques Estos los Estos los matan Esa es Swagger En teoría Esto Confunde A A Poliwyr Vale Vamos a hacer Lear Vale No, creo que sí Necesito atacarlo Los otros son de Confusión Bakugo Grande Con la W Ah, vale O sea, yo sabía que se podía cambiar Pero nunca lo había intentado Si le pego otra vez Lo mato Espérate Voy a cambiar de Pokémon Voy a usar el El ácido A ver si le bajo La vida con eso Ahí está Tengo dos ácidos Vale No le baja mucho la vida Porque es fuerte contra él A ver si Vale No le baja la vida Bien Si, el ácido Creo que lo puede bajar No, no lo mate No lo va a matar No lo mate Va a subir Creo que un ácido más No, no lo mata Vamos a usar Bueno, no Confusión Vale Voy a intentar así Por favor, entra, entra, entra Espera ¿Dentro? Ah, puta Ah Por favor, entra En la Pokébola Puta madre No, entra en la Pokébola No, no Quiero escapar Deja de matar Deja de matar a mis Pokémon Contra la Pokébola Bien Ah, Poliweir Vale Poliweir Dime que Que tú eres el bueno Vale Poliweir ¿Me quieres Tipo lucha? Por favor No, no No es tipo lucha Yo creo que me va a tocar enseñar O ya es tipo lucha Si, por default No No, a ti no te quería liderar Métete Gracias No, este es tipo agua No es tipo lucha ¿Cómo hago que sea tipo lucha? Tendría que meterle un movimiento ¿No? Debes matar No lo voy a matar Ah 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 Si le puedo meter tipo lucha Movimiento Si por lucha Ah Pues voy a dejar los guardados ahí Y luego Y luego intento conseguir el movimiento ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tengo monkey Ya tengo premade Ya tengo polygraph Creo que macho Fue el que necesitaba Ah Necesito pokebolas Va a ser Creo que va a ser pokebolas Ya No estoy sintiendo que Me van a hacer falta Tiene que evolucionar Con piedra Entonces tengo que capturar Uno pequeñito ¿No? Vale Entonces voy a hacer eso Back Vamos a buscar chiquititos A ver ¿Dónde están los polywes chiquitos? ¿Qué tan chiquitos? Necesito Polywes chiquitos ¿Qué tan chiquitos? Coffee No, ya se hizo de noche No van a salir más Bueno, no importa Ya los Ya los buscaré Vamos a buscar A los Matchups Aunque Si salen de día De noche Ya no Salen de día ¿Qué se puede de noche? ¿Qué fue lo que necesitaba? Matchup Matchup No, matchup Es el que ya tengo Y Hitmoleet Es el que me falta ¿No? Ah, no Ya lo tengo Ya tengo los dos Ah, vale Ah Ah Mega Mewtwo ¿Cómo se consiguió? No, todavía no Heracross Podría irme por un Heracross Ese de noche Debería salir Bueno Vamos a ir al spawn Por las taigas Ah, esto es Swaldland Tierra de los lagos No creo que haya Heracross aquí Esa es una taiga ¿No? Uy 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 Bosque de coníferas Esto no es una taiga No creo que aparezcan aquí Ah, vamos a volar Y si vemos Ah, mira Esa sí es una taiga Taiga, vale Vamos a bajar la velocidad Esto Por favor Vale Ok Necesito un Heracross Voy a guardar área dáctil Enima Perry Ok Algo que no sé hacer aún Es Pociones, vale Necesito aprender a hacer Creo que me ayudarían Mucho a todo lo que hago Pero bueno Ya iré aprendiendo Poco a poco No veo ningún Heracross Porque yo quiero uno No hay que evolucionarlo ¿Cierto? Para que sea tipo lucha Espera, yo voy a mirar Al amanecer y al atardecer Ah ¿Cuánto falta para el amanecer? Pues ya falta nada Supuestamente son las cinco y media Aquí dice Entonces Está amaneciendo, ¿no? Era Cro-cro-cro-cro-cro-cro Era Cro-cro-cro-cro-cro-cro Era Cro-cro-cro-cro-cro-cro Lo llamaba al Heracross No, 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 no Mira Si quieres pelear Lo haré Para atender las consecuencias Joder Se me va a escapar el El Heracross Be right back Vale Joder No le bajo nada Bueno Patada baja Joder No le hago nada Porque tiene armadura de metal Hasta lo va a capturar a este Quiero mi Heracross Pero Bien Creo que no lo mate No, no lo mata A mí sí está que me mata A ver Entra por favor No te hagas el del rogar Por favor, 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 por favor Bien Bien 1400 de experiencia Oh my god Y aún así no sube de nivel No ha aparecido el Heracross No, me lo perdí Oh Bueno, es de ella Tenemos trabajo Hay un Graveler ahí Lo quiero también Sé que no es tipo lucha Pero Pero Es Fortote No está Es un Graveler, ¿no? Ah, no Es un Es un normalito Nada Me di con una heredad útil de aquí Fortote Esta Fortote Está muy culoso Aunque Esto es como Bien una montaña Debería parecer Pero Pero Aquí cerca está el pantano, ¿no? Para seguir capturando Poliwares Bueno, vamos al norte Presiona El botón de volar Bueno, no tan rápido Que si no está ahí Eh, tío Guau Mira, Poliwares Ahí están Poliwares Oh, mira Es tan cuqui Lo quiero pa' mua No te vayas No te vayas ¿A qué eres débil? Débil Débil contra agua Bueno Entonces vamos a Bien Vamos a dormirlo No me va No me va a morir Ahogado No se preocupa Ay, no No quería aumentarme el daño Qué buah No hay que usar dormir Y luego a aumentar daño Esa estúpida Pierdo un turno Vale Otro de estos Vale, otra vez dormir Uff, que vanadita de vida Está muerto Vale, pues tengo un Poliwyr Chiquito Y está chiquito Vamos a ver si puedo ¿Qué necesito? ¿Qué fue lo que me dijo? Vale Necesito una roca piedra O algo así Vamos a hacer algo ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí Iba a cambiar el Pokémon Voy a poner el Poliwyr Ahí está Entonces, en teoría Yo puedo evolucionar Este señor Este señor Bueno, algún día va a ser Tu weapon build Nadie te quiere Gracias Aquí está el Poliwyr Nivel 25 Creo que Solo falta una evolución Para llegar a Poliwyr Vale Evoluciona de Poliwyr Al usar una piedra Vale Poliwyr Es la evolución De este ¿Por qué este no ha evolucionado? No, we Porque no ha evolucionado este Si está a nivel 25 Necesitará a nivel 26 Porque aquí dice Evoluciona Poliwyr Al nivel 25 No estoy loco No estoy loco Vale Donde está Tipo piedra Voy a buscar Pokémon tipo piedra Vas a evolucionar Vale Nivel 25 Hay muchos de nivel 25 Ay, los Snowbill Se esconden Que aparecían aquí Este no es tipo piedra ¿Cierto? Si no Ah, no Es suelo Y este es bueno Contra Nadie te quiere Suelo Entonces es fuerte Contra este Vamos a probarlo Necesito que lo venza Vale Este Él es mejor ¿Vale? Puede que le gane Vale Bajo un poco de vida Vale Estamos bien Hypnosis Vamos a usar Burbujas Esto es como Para confundir ¿No? Fijo ¿Quién no me quiere? ¿Qué? Mi Poliwyr me quiere Vale Sweet Te puedo matar Vas a morir Vale Lo sabes F Vale Ahora Poliwag Ah, no Todavía le falta Mmm Ahí hay otro 32 Vale Ya había vencido uno de estos Así que Solo fue que usara Watergun Creo que no Me hace falta nada más Dos No, no mates a Poliwag Te falta poquito Necesito hacerme pociones Ah, vale Uf, me asusté Creo que había perdido 427 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 Gracias por ver el video.